De 5 millones de alempiras se invertirá la autoridad de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán con sede en la ceiba en la construcción de un moderno edificio para la apertura de un laboratorio de seguridad alimentaria y leche. Tenemos también la buena noticia que se construirá un laboratorio para procesamiento de alimentos para poder abrir la carrera de seguridad alimentaria y tecnología de alimentos en este centro regional. ¿Cuánto es el costo de este laboratorio? Pues no tengo exactamente, hay una inversión aproximadamente de 5 millones entre equipo y construcción del galpón. Mañana precisamente viene una comisión a hacer el levantamiento del terreno, el estudio del terreno y buscar la zona más apropiada para la ubicación de este laboratorio. ¿Ya se cuenta con esta carrera, licenciada acá? No, la carrera se proyecta abrirla en el próximo año. Asimismo en el centro regional este año se construirá un moderno complejo deportivo para el fortalecimiento de las diferentes disciplinas deportivas. Buenas obras que van a fortalecer este centro en su desarrollo para el beneficio de nuestros estudiantados. Un primer proyecto que es la construcción del complejo deportivo y que se va a ir a licitación ahorita para poder comenzar más o menos unos dos, tres meses. Va a ser un complejo deportivo en el cual se va a poder utilizar en varias disciplinas como lo es básquetbol, como lo es vólibol, tenis y también para fútbol, fútbol 6. En el primer periodo académico que inició la semana pasada en la Universidad Pedagógica, autoridades iniciaron el 2016 con la apertura de la Licenciatura de Educación Básica de manera presencial y a distancia. Buenas noticias para este año. Estamos iniciando un nuevo año lectivo y hemos tenido la visita del rector la semana pasada anunciando proyectos para esta sede. Tenemos entre el sistema presencial y el sistema distancia tenemos dos mil, más de dos mil estudiantes matriculados, como unos dos mil cien estudiantes en este primer periodo. Para Telenoticias de Informo, José Guía en Cámaras, Arena Morado.